Dirección en el aire y de mano para producir el canazo de empatar. Recibiendo Greg, levanta vuelo y en bandejita el canazo para Greg Neal. Alta de ofensiva a través de Víctor Liss puede producir Ponce. Atacando de tres, ahí va eso, el triple que no falla con batería sin ser seis. Es un poco más difícil al cubanazo atacar porque Ponce en ocasiones está, ahora mismo, está en una zona dos tres. Boxear, Mojica, incomodísimo, el canazo de Javier, ¿qué más tú puedes hacer para defender un intento como ese? Absolutamente nada. Y no hay duda de que para Bayamón le cambian todas las opciones, ahora ese canazo de Mojica. De grandes jugadores de balonceta en Puerto Rico que han tenido sobre todo la característica de ser sumamente inteligente, robo de balón de Mojica. Mojica ataca en su flotadora, el canazo para Javier. Que Joseph ha tenido buenos minutos hoy, usualmente había estado trabajando menos. Mojica de tres, ahí va eso, el triple que no falla como batería sin ser seis. Mira qué poco, bueno ahí tuvo bastante espacio. En un momento se sacó la defensa de encima. Mojica atacando, ahora más incómodo el canazo en otra flotadora. En la línea del tiro libre, ahí estamos viendo la repetición. No tiene piernas Víctor para poder deslizar. Víctor, buenas manos de Jonathan Hahn. Adelantado con Mojica, Mojica se fue hasta abajo, entregando a Romero. Contra el cristal la bandejita, el canazo para él. En la línea de tres. Mojica retando contra el cristal una bandeja. No esperó que llegara la defensa de Peter. Vamos a ver la repetición de la secuencia anterior. Que ellos son amigos fuera de la cancha. Yo sé con el balón. Recibiendo Caratini. Llegando a Mojica, Mojica. En el segundo final, el intento de tres. Ahí va, eso. El triple que no falla. Como baterías, Winter State.